Yo soy Martín Parker, ah, perfecto, y yo soy la reina de Inglaterra, con patillas, perfecto. Papá, ¿vamos a terminar de hablar? No, no, me cansé. ¿Dónde estabas vos? ¿Usted es el embajador Parker? Soy el ex embajador, sí, soy Tomás Parker. ¡Papá! ¡Papi! Un magnate inmobiliario me ofrece pagarme por esta casa cuatro veces más de lo que vale, ¿no es genial? Mira vos, y no me digas que ese magnate, por casualidad, se llama Invernaris. Sí, él mismo. ¿Lo conoces? Sí, obvio que lo conozco. Un montón de veces le ofreció el negocio a Tomás y Tomás siempre se negó porque son negocios turbios. Si el mediocre de tu novio no vio el negocio es un problema de él. ¿Qué puedo creer que seas tan asqueroso? Que no tengas un escrúpulo, Víctor. Habló la abanderada de la ética y de la moral, por favor, Celina. Bueno, por lo menos todo lo hago por amor, por amor a Tomás. Yo también hago todo por amor, por amor a mí. Martín Parker soy yo, no sos vos, ¿entendés? Yo te pedí a vos que me reemplaces en la pileta porque tenía que hablar con mi papá. Mi papá Parker. Mi papá Parker. No, mi papá Parker. Tu jefe, tu jefe. Vos le decís pelado cariñosamente. ¿Pelado? A mí me pareció re peludo. ¿O tiene peluca? ¿Sabés qué es lo que yo no entiendo? ¿Que por qué me mandaron a tu trabajo si era tan peligroso supuestamente? ¿Por qué me hicieron eso? ¿Que me hicieron una cama? No te decía, no, yo te pedí por favor, vos sos mi amiga, me ayudaste porque sos una genia. Disculpa, no, yo para un minutito, nene, porque yo no seré lo que vos quieras, pero soy bien machista, flaco, ¿eh? Sacalo a tu hermano de la lista de invitados de la boda, te lo pido por favor, ¿eh? ¿Cómo que lo saques? De la lista es el padrino, Víctor. No, 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 Víctor era el padrino. Ahora el padrino va a ser, oh, Nicolás o Sebastián, voy a ver, pero no quiero que sea torrante, me arruine el casamiento, ¿eh? Y vivís acá con tu abuelo y yo soy Vicky, tu mejor amiga. Ah, no entiendo, soy mi amiguita, con derecho a Rosé, vení, dame un beso, mamu. Juancito, voy a vender la embajada, voy a vender el edificio, los parques, todo el edificio completo, todo el predio, absolutamente todo. Y si me ayudas, te vas a llevar una buena propina. ¿Qué me contás? ¿Sabés qué? No andas al baño, esto ya. ¡Obvio que voy al baño, obvio que voy al baño! ¡Se robaron, se robaron, se robaron! Tranquilo, tranquilo, va a estar todo bien, ¿sí? ¡Esta mano, esta mano, esta mano! Tranquilo, tranquilo. ¡No puedo ser pipí y no puedo ser pipí! Es lo que estoy tratando de decirte hace mucho tiempo, que Nini es Nico, que Nico es Nini. Este lugar es muy importante para Santa Juliana, tiene valor histórico y sentimental. Ya lo sé, pero si Martínez Paz cree conveniente hacer una mudanza, bueno, yo confío en él, te pido una cosa, no le pongas palos en las ruedas. A mí me parece innecesario y también me parece poco transparente. El comprador es un mafioso de la peor calaña que yo ya lo conozco. Tomás, te atendí a esta llamada solamente por respeto. No tengo que discutir estos asuntos con vos. Y creo que estás hablando desde el resentimiento. No es así, yo estoy cuidando solamente los intereses de mi país. Entonces dejá al embajador en función y trabajar tranquilo. ¿Dónde está Nini, Nicolás? ¿Qué estás ocultando? ¿Quién es Nini? Ah, no sé. ¿No me estás tomando el pelo, Mi? No, ¿cómo le voy a tomar el pelo? La voy a dejar pelada. Pelada. ¿Usted no lo ve de este lado? Ah, me lo hacían más linda. No juegues conmigo, Nicolás. No juegues conmigo porque te juro que la vas a lamentar. Vamos a ver a mi amiga, por favor. ¿Cómo? ¿El paciente no era un muchacho? Sí, no. Es un caso complicado. Lo único que le pido es que lo revise bien, ¿sí? Porque me parece que tiene un brote o algo parecido. No te preocupes. Por una chica linda como vos, estoy dispuesta a curar al más chiflado de los chiflados. El canciller dijo que no te metieras. Es una locura. Bueno, a mí no me importa. Y para llevar adelante este plan necesito una persona valiente, heroica, intrépida, casi inconsciente. Nicolás. ¿Nicolás? Sí. ¿Cómo estás? Bueno, buscando. Bueno, te queremos pedir un favor. ¿Un favor? Sí. ¿Qué? Quiero que seas el nuevo embajador.